Desde el departamento de Guainía, Bici Noticias. Por tu nombre, señor presidente, cantamos sin miedo, pedimos justicia, cantamos por cara a desaparecido. Juegamos fuerzas, no queremos vivos, que caiga con fuerza el gobierno cochino. Para parar, para avanzar, ¡viva el paro nacional! Amigos nos bajan, hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todos los compas, marchando en reforma, por esos caleños peleando en su zona, por los que murieron pidiendo mejoras, en el mes de mayo lloran las señoras. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cara a desaparecida. JVC me mienten, obvian las noticias, que caiga con fuerza el Estado homicida. Guainía se manifiesta. El clamor es uno solo. Por la educación, la salud, la economía, los servicios públicos, el turismo, la cultura y el deporte. En pie de lucha exigimos nuestros derechos. Este 12 de mayo, en la ciudad de Inídida, se realizó una nueva jornada de manifestación en el marco del paro nacional que hoy suma 15 días de protestas consecutivas en todo el país. Desde tempranas horas de la mañana, organizaciones sindicales, Iglesia Católica, organizaciones sociales, asociaciones de indígenas, jóvenes estudiantes, trabajadores y amas de casa, reunidos en el polideportivo del barrio Berlín, punto desde donde asistieron a la convocatoria a una nueva jornada nacional de protesta en contra de las políticas arbitrarias del gobierno y las acciones violentas ejercidas durante las manifestaciones. Los manifestantes marcharon de manera pacífica en un recorrido por la avenida y calles principales de la ciudad, demandando también el aseo y buena prestación de servicios públicos ante la Administración Municipal. Al culminar el día, los manifestantes se congregaron sobre la avenida principal, frente a las instalaciones del Banco Agrario, para realizar un acto cultural denominado Por la Vida, la Paz y la Esperanza, realizando todo tipo de actividades lúdicas y recreativas como apoyo al paro nacional. Los manifestantes permanecieron hasta altas horas de la noche, culminando con una velatón por la paz. Esto es lo que piensa la ciudadanía sobre el paro nacional. ¡Escuchemos! Más que todo, ayuda humanitaria y por el bien de los niños, y el país, de todo lo que nos están recortando, todo eso, y entre otras cosas más. Que pare la masacre, que pare la masacre. Es por lo único que se marchan marchando hoy. ¿Por qué movimiento unitario está marchando? Independiente, porque soy un hombre de familia, que quiere un futuro mejor para sus hijos. Eso es todo lo que yo pido. Las mujeres se están protestando en este día de marcha, 14 días de marcha y de paro. ¿Por qué está marchando usted hoy? Por mi país, por mi gente. Nos están matando, estamos mal. Por la indiferencia de gobierno hacia nosotros. Por eso marchamos hoy. Porque nosotros los campesinos no nos tienen en cuenta. Las mujeres indígenas. No, no nos miran, nos pisotean. No nos respetan a nosotros. Por eso marcho hoy. Por mi Colombia, por mi Guaynía. ¿Por qué está marchando usted hoy? Estamos marchando los pueblos indígenas del departamento del Guaynía por nuestro derecho. Por el desacuerdo a la reforma tributaria. Por el desacuerdo a la reforma a la salud. Por no más masacre a la violencia ni a los líderes indígenas a nivel nacional y a nivel de nuestra región del departamento del Guaynía. Estamos haciendo una marcha porque no queremos más el gobierno nacional sino que queremos una solución para nuestros pueblos y para nuestros territorios indígenas a nivel nacional y a nivel departamental. Los jóvenes son la voz del futuro y la voz presente del país. Llevamos 14 días de marcha hoy que están pidiendo una educación mejor. Necesitamos una educación de calidad y gratis. Los jóvenes están hoy en la marcha, 14 días de marcha a nivel nacional de paro. ¿Qué están exigiendo en este momento? Hoy estamos exigiendo que se haga justicia por todos nuestros hermanos indígenas que mueran en Cali. El gobierno no nos puede seguir matando por protestar. Que no se nos olvide que es un derecho constitucional. Que el gobierno acepte las masacres y pida perdón, como dijo el presidente de la Cota a nivel nacional. Dejen el orgullo, dejen la politiquería a un lado. Esto es por el país. Y el Guaynía también es Colombia. Hoy estamos marchando por los que ya no están, por los que vienen atrás y por los que estamos haciendo por este país. Colombia es una nación hermosa y necesitamos un país digno. Y el presidente Duque, que se pare, porque el colombiano, igual como presidente, que tome el rol y que no se deje manejar por nadie. ¿En este momento, como docente, usted, ¿qué está exigiendo al Estado colombiano? Nosotros, como docentes, estamos exigiendo que la reforma tributaria sea más consecuente a las necesidades de los estudiantes, de los niños, de los padres de familia, de todos los departamentos que ahorita, en este momento, están necesitados. Que todo esto sea una manera, esta lucha, estas marchas, estas manifestaciones que se están realizando en todo el país. La Iglesia también se ha unido a esta marcha. Tenemos la representación de la Iglesia Católica en la marcha. Y nos encontramos con el padre William, que en este momento también está protestando públicamente con toda la solidaridad hacia el pueblo de Guaynida y de Colombia. Cuéntanos, ¿cuál es el motivo de esa lucha, padre William? Bueno, en primer lugar, la inconformidad que tenemos como pueblo y el hecho de que debemos manifestarnos, hacer oír nuestra voz. Y como bautizados, tenemos una misión que se llama la misión profética, que es anunciar y denunciar. Y en la parte de denunciar, estamos denunciando como el gobierno le está faltando al pueblo, y como con estas reformas va a vulnerar los derechos más básicos, especialmente de los más necesitados. Y la voz de la Iglesia siempre ha sido la de Cristo. En primer lugar, por los más necesitados. Y todo lo que está sucediendo está afectando al pueblo de a pie. Por eso la Iglesia del Guaynida no hace silencio. Se manifiesta y está unida al pueblo, mostrando la inconformidad y buscando verdaderas oportunidades y que se cumplan las cosas básicas y mínimas a las que tenemos derecho todos los ciudadanos de Colombia. Mi motivo de protesta son las reformas que oprimen al pueblo. La reforma a la salud. Ya la gracia se debe la caída de la reforma tributaria. Pero la reforma a la salud es peor que la reforma tributaria. La reforma al tema pensional. Es increíble que no quiera tener pensionados en este país, y más que todo la juventud. Y peor aún la reforma laboral. Va a ser terrible trabajar por horas cuando ganamos en pesos, ni que estuviéramos desde Estados Unidos. Por eso protesta. Gracias.